La Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito de Benito Juárez dio a conocer que ante la falta de elementos se abrió una convocatoria para 150 nuevas plazas para policías, así que las personas que cuenten con el nivel de secundaria o preparatoria pueden acercarse a las instalaciones de la institución para que se les realice los exámenes correspondientes. Hasta el momento hay más de 300 solicitudes, aunque muy pocas personas pasan los filtros. Tenemos muy pocos elementos ahorita, por día aproximadamente estamos hablando de 150 elementos en toda la ciudad. Ahorita estamos contratando policías, hay 150 ya plazas autorizadas, están pasando por el proceso de exámenes de control y confianza, van aprobándose, pero para que si ustedes tienen gente que se acerquen a esta secretaría, ya nos autorizaron que con nivel secundaria o preparatoria, para que si reúnen los requisitos que nos piden de salud, todo lo que la misma ley establece, por favor acérquense, aquí se les hacen los exámenes, se mandan al exámen de control y confianza y si aprueban, con gusto son bienvenidos. Actualmente la corporación tiene un déficit de aproximadamente 300 policías, por ello la necesidad de cubrir esas plazas, aunque esperan abrir otra convocatoria para garantizar la seguridad y reducir los índices delictivos, aunque todavía haría falta más elementos ante el crecimiento acelerado de la ciudad, por lo que ahora estarán aceptando a los candidatos con dicho nivel educativo. Tenemos un déficit de aproximadamente 300 policías, ahorita ya empezamos con 150, hoy la gobernadora electa en su momento nos autorizó las 150 plazas, que es desde enero, febrero más o menos, y ese proceso es un poco lento, pero seguro. Todavía vamos a ver si se pueden otros 150, recuerden que todo es cuestión de presupuesto, pero esa es la intención para garantizar la seguridad y reducir los índices que se den aquí en la ciudad. Se mencionó que si las personas pasan los filtros y los exámenes, tendrán la oportunidad de concluir sus estudios, esto gracias a los convenios que se han logrado con las instituciones educativas, así que invitan a la población a buscar la convocatoria y los requisitos que solicitan para que puedan formar parte de la corporación. Si ingresan con secundaria, de aquí se les hacen las instituciones, hay buenas relaciones con las autoridades educativas para conseguirles el bachillerato, y si ingresan con bachillerato ya tenemos convenios con algunas universidades para que estudien sus carreras, pero en la capacitación aquí tenemos una academia de policía, los invito a que la conozcan de lo que se ha hecho, bastante equipada, y con instructores certificados para lo que es su curso de iniciación básica, y pues ya den una mejor atención a lo que es la ciudadanía como se lo merecen. Son muchos requisitos, no nada más es una serie de preguntas, de procedimientos, en donde también es el factor salud, eso influye mucho, no podemos tener a alguien que a lo último no rinda lo que exige la misma corporación. Con imágenes de Manuel Sevilla, informó Paranotivisión, Silvia Fernández.